En la rendición de cuentas realizada por el gerente del Hospital Regional de San Gil, expuso el avance del proyecto para la construcción de la estructura de las nuevas instalaciones del Centro Médico. Hemos presentado el documento que va a dar origen al Programa Médico Arquitectónico para ser aprobado y avalado por el Ministerio de Salud como previo requisito, para que se pueda adelantar la obra. Posteriormente a esto, ya se está trabajando simultáneamente en la elaboración del proyecto arquitectónico de lo que va a ser el nuevo hospital, para que también, como un requisito de procedimiento, de procedibilidad, se tiene que presentar tanto a la Secretaría de Salud Departamental como al Ministerio de Salud para que ellos emitan el concepto de viabilidad y posterior a esos conceptos de aprobación y viabilidad del proyecto, ya la Gobernación de Santander a través de la Secretaría de Salud del Departamento o también a través de la Secretaría de Infraestructura pueda adelantar todo el proceso precontractual de licitación pública, etcétera, para que se pueda iniciar la obra. Se han adelantado diferentes reuniones con los asesores del Ministerio de Salud y Protección Social. Igualmente, hace algunos meses, el mismo ministro visitó las actuales instalaciones del Hospital de San Gil, donde comprometió el aporte de 15 mil millones de pesos de los 25 mil millones que costaría la construcción.